Una selección mexicana, Tuca, que a pesar de que el primer tiempo, que se pone al frente uno por cero muy temprano y que el primer tiempo fue asqueroso, pues el rival es muy endeble, se desfonda ya para la segunda mitad, sale a atacarlo con todo el cuadro Nueva Zelanda, y aprovecha muy bien o mucho mejor el cuadro mexicano, esas transiciones, defensa, ataque, de recuperación, ataque y ofensiva a los espacios, que de estar con el ataque de posesión y de toque de balón. ¿Qué te pareció el partido? ¿Por qué gana para ti el equipo tricolor? Bueno, aparte de esto que mencionas, yo creo que el primer tiempo, el gol tempranero da una cierta tranquilidad, pero de ahí para adelante inclusive compartieron posesión de balón. Yo destaco mucho la necesidad de ganar, y ganar bien como ganó. Sí, para Aguirre es bastante bueno, para los jugadores también, no todos, ustedes han comentado, el Chaquito pasa por un momento no muy agradable. La nota es del 16 de julio del año pasado. Pero lo que me gusta mucho es que aquí la gente ya dice que ya vamos a ganar el quinto partido. Por ganar a Nueva Zelanda, la gente ya está emocionada. Bueno, la gente sale satisfecha sobre todo del segundo tiempo. Vamos con todo, vamos a pasar el quinto partido, y este chico te lo digo, bueno, como siempre. Y pensé que yo era el hiperbólico. O sea, Rafa, estoy escuchando los comentarios de Rafa Puente, y tiene toda la razón. Tomamos con medida el triunfo contra Nueva Zelanda, con todo, o sea, con todo respeto. Les voy a faltar respeto. O sea, son malísimos, de veras. Sí, sí, sí. Malísimos. Bueno, habíamos visto ayer que teníamos tú y yo, en la noche, la sesión de videoanálisis del rival, pues se enfrenta siempre a rivales, traía cuatro victorias consecutivas, 15 goles a favor, cero en contra, en esa racha de cuatro victorias. Es contra el Bangú, Banuatu, no hubo un suceso, Tahití e Isla Salomón. No, yo pensé esto. Y los cinco juegos anteriores, contra Grecia, Egipto, todo esto, o sea, creo que no anotó ni un gol. Por eso era vergonzoso el primer tiempo de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que el primer tiempo, no puedes compartir la posesión de balón con un equipo como este. Que lo hizo después del minuto 40. Exacto, no puedes. O sea, de repente, los de Nueva Zelanda empezaron a tocar la pelota. Yo dije, pues, ¿qué pasa? O sea, no puedes, compañero. Y en segundo tiempo arrancan en contra de México con mucha actitud. Pero bueno, México aprovecha los espacios también. Yo pienso también que, por ejemplo, que lástima, sale Julián lastimado. Sí. Cuando podía hacer mejor las cosas. Pero el chino es más extremo que Julián. Sí, Julián es segundo delantero. Julián es más delantero que Orbelín. Así es. Y Orbelín es más extremo que Alvarado. Sí. Yo creo, ¿me permites? Sí. Para mi querido Tocayo. No me hables cuando te interrumpo. Para mi querido Tocayo. Yo creo, Tocayo, que un jugador que hoy no aprovechó la oportunidad que tuvo fue el Piojo Alvarado. Totalmente. Totalmente. No pesó lo que todos esperamos y sabemos que puede pesar. A ver. Con lo que había hecho el torneo pasado, después de la fecha 10 del torneo pasado, el Piojo se llevó las chivas al hombro. Se lo llevó. Para que rivales también. Y hoy, la verdad, yo lo esperaba mucho más de él porque tiene la calidad, pero no sé. A ver. No pesó como yo realmente pensé que quería para aprovechar la oportunidad. Si bien pone, si bien pone el pase del primer gol en una acción que genera Luis Romo, Luis Romo para mí hoy, entendiendo que el rival es Nueva Zelanda, es el jugador del partido, genera el primer gol, da una asistencia y anota otro tanto. Y si bien en esa generación de Romo el pase lo pone el Piojo Alvarado, no podía ganar duelos individuales, no se entendía bien. Tú decías hoy, hablabas de la relación laterales y extremos o laterales volantes. Exacto. Siempre internándose, porque Quiñones sí lo entendía más o menos con Gallardo y con Orbelín. Claro, porque se vendía y habría. Pero para que Gallardo se pueda meter, casi como extremo izquierdo, Quiñones se tiene que recorrer junto con Santi Orbelín y el Piojo tiene que dar abierto y no es su característica. Comentaban nuestros compañeros allá en el estudio, ¿por qué Romo puede pisar el área? ¿Por qué juega doble contención? Así es, Gochávez. Con Jimmy jugaba uno solo. Así es. Cuando juega doble contención, ellos pueden ser pistones. Y yo me imagino, cuando llegue Edson Álvarez junto con Romo, los dos tienen la característica defensiva o ofensiva para jugar muy bien de pistones y poder llegar cercana a la hora. Ahora, en tu experiencia, tú que eres leyenda del fútbol mexicano, 23 títulos, ya sea como jugador o como entrenador, y lo has explicado muy bien, un solo contención debe ser una estrella como contención para ocupar y ocupar muy bien todo el ancho de la cancha. Si no, es mucho mejor poner dos contenciones. Dos contenciones. Y entonces, ese pistoneo que hacía Romo con Chávez, o mejor dicho, le permitía a Romo agregarse al frente, que para mí, como decíamos, es el jugador del partido. Y tiene razón los compañeros. Chávez, la verdad, no está jugando ni la mitad de lo que nos enseñó en algún tiempo. Pero tampoco es que tuviera mayores dificultades. Está jugando, o sea, con una comodidad, no ataca ni defiende, o sea, juega a 5, 10 metros, no arriesga, no se acana el área, tiene un buen tiro. O sea, la verdad, no sé qué pasa con este muchacho. Ahora, patrones tácticos o de comportamiento que vimos marcados en este compromiso, entendiendo que se trata de Nueva Zelanda. Salida con balón controlado, no tenían absolutamente ningún problema. Después del minuto 30, hubo un par de despejes por parte del tal Arrangel. Ahí sí no recuperaban los rebotes ni la siguiente jugada. Acciones a balón parado ofensivo, sobre todo en corners. Uno más de lo convencional, uno más de lo convencional. Acciones a balón parado defensivas, también en tiros de esquina. Marca hombre a hombre. Hombre a hombre. Ante la recuperación del balón, la conservación del mismo. Es decir, México no recuperaba necesariamente para atacar todo el tiempo, aunque en la jugada que arranca Quiñones por el costado de la izquierda, ahí sí es una recuperación, ataque, aprovechando la profundidad de los espacios. Exactamente. Pero México se cumplió, cumplió, que bueno, se ganó, la verdad. Esto debe dar una tranquilidad principalmente a Javier. Una cosa que, la verdad, nos sorprendió a todos y May lo predijo desde un principio, que no iba a haber ni 25, 30 mil pesos y no hubo. Y la verdad, no sé qué pasa, la gente, o sea, está un poco molesta con lo que ha pasado con la selección mexicana. Así es, así es. Ahora, el Chaquito Jiménez no anota gol desde el 16 de julio del 2023. Desde entonces, si mal no recuerdo, han pasado como 13 partidos de la selección mexicana de fútbol. Hoy tuvo una oportunidad en donde se la dan y él se va a tratar de rematar. No anota gol, ya lo decíamos, desde el año pasado. ¿Qué le dirías tú en tu experiencia justamente a Santiago, el Chaquito Jiménez? Hoy no anota por una razón. Se preocupa en la recuperación del balón. En un equipo que él no tiene por qué bajar tanto. De veras, él tiene que quedar allá en punta. Con que un delantero se quede en punta. Por lo menos... Que eso hacía Henry Martín. Exacto. Él ya marca a dos jugadores rivales con quedar en punta. Si no quedan dos, él queda mano a mano al momento que se recupera un balón, pues él tiene más oportunidad de gol. Ahora, por el afán de querer venir a ayudar a la recuperación del balón y bajar tanto, después está muy lejos del área contraria. O sea, por ejemplo, entró para el segundo tiempo Henry Martín. Y él, en tres ocasiones, que lo veíamos justamente desde el palco de prensa, totalmente, toda la dimensión del terreno de juego, pues él se abría. No tenía ninguna necesidad de estar persiguiendo el balón. Él se abría en búsqueda de que le dieran el balón a este. Ahora, entra el chino Huerta y qué suerte que meter y luego, luego, gol, ¿no? Sí, porque él tiene una característica de extremo y sabemos perfectamente que tiene que cerrar la pinza, hacerla diagonal al área cuando la pelota está del lado contrario. Y todos pensamos que con la alineación de Julián Quiñones iba a jugar atrás de Santi, como si fuera, pues... O sea, tú le dirías al Chaquito, ¿ya no estés yendo a labores de recuperación? No. No, quédate. Quédate allá. Ok, y tranquilo, el gol va a caer. Tranquilo. O sea, tienes 10 personas con el portero para recuperar la pelota contigo y cuando la defensiva rompe o quiere ver adelante con quién salgo en contraataque, no tengo a nadie porque tu centro delantero está casi entre los contenciones y esto es un desperdicio para un centro delantero. Bien.